hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo este día vamos a tejer este lindo llavero de hamburguesa para este proyecto vamos a utilizar un gancho de 2.1 milímetros aguja lanera marcador de puntos tijeras un poco de relleno para peluches e hilos en los siguientes colores puede ser color beige en el tono que ustedes prefieran este que yo voy a utilizar es color tabaco tiene que ser un café más claro que este estos son los colores para los ingredientes verde para la lechuga café para la carne amarillo para el queso y rojo para el tomate y esto es para tejer el pan la parte de arriba y la parte de abajo voy a comenzar tejiendo el pan de mi hamburguesa con este hilo color tabaco voy a realizar un anillo mágico yo lo hago de la siguiente forma tomo mi hilo le doy vuelta dos de mis dedos esta hebra pequeña la paso para atrás la tomo aquí enfrente y este aquí tengo un nudo corredizo voy a colocar el gancho que en el centro tomó hilo y paso por ese centro aquí ya tengo listo mi anillo mágico ahora voy a realizar una cadena y dentro de este anillo mágico voy a tejer seis puntos bajos todo irá aquí en el centro inserto el gancho tomó hilo levanto cierro mi punto bajo aquí mismo el segundo punto bajo el tercero 4 5 6 termino y estiro de esta hora pequeña para cerrar el anillo mágico voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí para saber que terminarán cada una de las vueltas y ahora voy a tejer una vuelta de aumentos aquí tengo mi primer punto disponible ahí voy a tejer mi primer aumento que es un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto termino mi primer aumento de esta forma en el siguiente punto haré exactamente lo mismo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto ya tengo mi segundo aumento haremos lo mismo en cada uno de los puntos y al terminar la vuelta me deben de quedar en total 12 puntos bajos termino la vuelta y ahora en la siguiente voy a tejer un punto bajo y un aumento aquí tengo mi primer punto ahí voy a tejer un punto bajo lo termino y en el siguiente el aumento termino el aumento que sigue en el siguiente punto un punto bajo lo termino y en el siguiente sigue el aumento de la misma forma voy a tejer durante toda la vuelta y cuando termine me deben de quedar en total 18 puntos bajos finalizamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos es decir un punto bajo sobre cada punto hasta llegar al marcador terminamos la vuelta de puntos bajos y ahora vamos a tejer una vuelta de un punto bajo y una disminución aquí tengo mi primer punto bajo voy a tejer mi primer punto tomando únicamente la hebra interior es el punto completo tiene una hebra en la parte interior y otra en la parte exterior solamente vamos a tomar el que está en la hebra interior la hebra interior perdón que es ésta y ahí voy a tejer mi punto bajo seguido del punto bajo sigue la disminución del lado de la siguiente forma como este punto igual por la hebra interior levanto como si fuera a ser un punto bajo pero no lo voy a cerrar aquí me detengo y en el siguiente punto haré exactamente lo mismo ya que tengo estos dos puntos aquí juntos los voy a cerrar tomo hebra la paso por estas tres hebras y ya tengo la disminución seguido de la disminución sigue un punto bajo después del punto bajo otra disminución de esta misma forma voy a ir tejiendo durante toda la vuelta un punto bajo y una disminución tomando únicamente la hebra interior de cada punto terminamos la vuelta y esto se va cerrando hacia adentro vamos a tejer ahora una vuelta solamente de disminuciones como aquí tenemos en total 12 puntos bajos entonces vamos a alcanzar a tejer 6 puntos 6 disminuciones ahora sí tomando el punto normal completo voy a comenzar tejiendo mi primera disminución termino y enseguida hago la otra disminución termino la segunda sigo con la tercera y voy a terminar la vuelta de la misma forma al terminar la vuelta vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga para con esto terminar de cerrar este pequeño espacio y aquí o antes de terminar con esta vuelta vamos a rellenar un poco este espacio a este hilo vamos a colocarle la aguja lanera y vamos a pasarlo por cada uno de los puntos tomando únicamente la hebra exterior de cada punto esta que se ve aquí encima por cada punto uno ya que pase por las por los seis puntos voy a estirar para que se cierre este espacio hacemos aquí un pequeño nudito ya tenemos lista la primer pieza que es la parte de arriba de nuestra hamburguesa ahora vamos a tejer la parte de abajo con este mismo hilo hacemos igual un anillo mágico de seis puntos bajos y terminamos y ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos es decir dos puntos bajos en cada uno de los puntos al terminar nos van a quedar 12 puntos bajos en total terminamos y ahora vamos a tejer un punto bajo en el primer punto lo terminó y en el siguiente el aumento terminó el aumento en el siguiente punto sigue el punto bajo después en el siguiente punto un aumento y así vamos a terminar toda la vuelta tejiendo un punto bajo y un aumento y al terminar nos quedarán 18 puntos bajos en total terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos pero tomando únicamente la hebra interior de cada punto esto es el punto completo voy a tomar solo esta hebra que está en la parte de arriba y ahí voy a tejer mis puntos bajos en el siguiente igual un punto bajo sobre cada punto tomando únicamente la hebra interior de cada punto terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer un punto bajo y una disminución igual tomando únicamente la hebra interior de cada punto comenzamos con un punto bajo terminó y en el siguiente sigue la disminución después sigue un punto bajo después la disminución cuando terminemos nos deben de quedar en total 12 puntos bajos al terminar la vuelta de un punto bajo y una disminución vamos a cortar este hilo dejando una hebra un poco larga para con esta hebra terminar de cerrar este espacio voy a insertarlo en la aguja lanera esto lo podemos rellenar o lo podemos dejar así como ustedes gusten y al igual como lo hicimos aquí en la parte de abajo vamos a pasar esta aguja por cada uno de los puntos tomando únicamente la hebra exterior de cada punto esta que se ve aquí encima y en esta vuelta deben de quedar 12 puntos entonces vamos a pasar la aguja por los 12 puntos 2 4 al terminar de pasarlo por cada uno de los puntos vamos a estirar para que se cierre ahora vamos a utilizar hilo verde para formar la lechuga haremos una especie de flor voy a realizar un anillo mágico aquí puedo dejar esta hebra un poquito larga para ayudarnos a coser con esta pieza con este hilo perdón tengo aquí el nudo corredizo tomó hilo lo paso por este espacio tengo aquí mi anillo mágico y ahora voy a levantar con dos cadenas una y dos voy a tejer dentro de este anillo mágico un punto alto lo termino y ahora voy a tejer dos cadenas al aire una y dos y voy a cerrar este primero esta primer secuencia aquí dentro con un punto deslizado y ya termino vamos a formar seis de estas iguales termino uno levanto nuevamente con dos cadenas una y dos hago un punto alto lo termino hago dos cadenas y cierro aquí con un punto deslizado aquí tengo otra forma igual llevo dos son seis en total al formar estas seis rueditas 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cortar este hilo estiramos aquí y para cerrar este espacio vamos a estirar esta hebra que fue cuando iniciamos el anillo mágico vamos a estirar para que esto se vaya cerrando y aquí les digo que se forma como una flor esto es lo que irá en esta parte ahora vamos a utilizar hilo café para tejer la carne comenzamos igual con un anillo mágico levanto con dos cadenas estas dos cadenas contarán como mi primer punto alto ahora voy a tejer aquí mismo un punto alto otro punto alto solamente vamos a tejer puntos altos y serán 12 en total al terminar los 12 puntos altos estiramos de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico y ahora con esto vamos a cerrar esta primera y única vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena que hice al inicio corto este hilo y listo ya tenemos la carne ahora con hilo amarillo vamos a tejer el queso voy a realizar un nudo corredizo y vamos a tejer cadenas serán 6 en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la primera cadena no voy a tejer nada en la segunda voy a tejer un punto bajo en la siguiente un punto bajo en cada cadena haremos un punto bajo así que nos deben de quedar 5 en total al terminar la primera fila voy a levantar con una cadena giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto en total haremos 4 filas de puntos bajos y cada una de las filas siempre debe de tener 5 puntos bajos terminamos las 4 filas hacemos una cadena para que esto no se nos vaya a soltar y ya puedo cortar este hilo ahora vamos a utilizar el hilo rojo para el tomate vamos a formar igual un anillo mágico haremos algo muy similar que con lo que hicimos con la lechuga pero solamente haremos 3 y utilizaremos el punto alto doble aquí ya tengo mi anillo mágico voy a levantar con 3 cadenas 1, 2, 3 ahora voy a tejer un punto alto doble ese se hace de la siguiente forma tomo doble hebra 1 y 2 inserto el gancho al centro del anillo mágico tomo hebra, levanto voy a cerrar este punto pasando de 2 hebras en 2 tomo hilo, primero paso por estas 2 levanto tomo hilo por las siguientes 2 y levanto tomo hilo y por las últimas 2 y aquí ya tengo mi punto alto doble ahora voy a realizar 3 cadenas 1, 2 y 3 y voy a cerrar con un punto deslizado aquí al centro ya terminé 1 una ruedita como esta voy a tejer otras 2 iguales se los voy a repetir un poquito más rápido levanto con 3 cadenas 1, 2, 3 tomo doble hebra inserto aquí voy a cerrar este punto alto doble pasando de 2 en 2 primero estas 2 levanto estas 2 levanto y las últimas hago 3 cadenas y cierro con punto deslizado al centro del anillo mágico ya llevamos 2 ahora vamos a tejer el tercero y último al terminar estiramos de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico cortamos este hilo y listo ahora vamos a coser las piezas pero antes vamos a esconder estas hebras de hilo que tenemos sueltas para que no nos estorben de la pieza que vayan a colocar hasta abajo después de esto yo coloqué la pieza verde voy a dejar una de estas hebras largas sin esconder para poder utilizar la otra para coser entonces de estas 2 solamente voy a esconder una para esconderlas solo haremos un pequeño nudito para que esta no se vaya a soltar después la voy a esconder pasándola de un lado a otro de esta forma y voy a cortar como les digo esta la voy a dejar para coser con esta las otras piezas y de igual forma voy a esconder todas estas hebras que tengo por aquí sueltas bueno aquí pueden utilizar el orden que ustedes gusten para su hamburguesa lo que sí es que esta pieza más plana debe de ir hasta abajo y esta que está un poquito más redondita en la parte de arriba debe de ir en la parte de aquí de arriba entonces voy a tomar primero estas piezas yo voy a colocar la verde la café la amarilla y la roja pero las voy a ir cosiendo de una por una voy a tomar estas dos esta es la que va hasta abajo y esta es la de arriba voy a dar solamente pasadas de aquí hacia este lado no importa si se ve el hilo en la parte del centro de cada una de las puntadas ya que esa parte irá al centro y no se va a notar solamente no hay que dar las puntadas muy a la orilla para que no se note de esta forma después voy a tomar la siguiente pieza la voy a colocar arriba y voy a dar ahora pasadas hasta arriba pero aquí solamente voy a dar una pasada aquí y voy a tomar la pieza café para no darlas hasta abajo pero si quieren dar las puntadas hasta abajo pueden dejar una hebra de hilo más larga e ir dando las puntadas todas de arriba hacia abajo ya tengo todos los ingredientes listos las hebras de hilo que me sobraron las pasé aquí abajo y les hice unos pequeños nuditos y ahora sí voy a comenzar a coser esto con este mismo hilo del color de estas piezas del pan voy a realizar un pequeño nudito aquí en la parte de abajo aquí donde cerramos es lo que irá por dentro y donde iniciamos con el anillo mágico irá por fuera entonces aquí voy a pasar este hilo voy a colocar todas estas piezas aquí arriba y voy a dar puntadas ahora sí de abajo hasta arriba pudiera ser solamente aquí por la orillita pero como yo quiero que quede un poquito más así aplastadita entonces voy a dar las puntadas de arriba de abajo hasta arriba para que esto quede un poquito más juntito aquí voy a dar otra pasada hasta abajo estiro aquí y ahora aquí no la voy a sacar por aquí para que no se vean las puntadas aquí solamente la daré de lado a lado para que la aguja no salga hasta abajo voy a estirar y ahora sí de aquí hasta arriba y así voy a terminar de coser esta pieza al terminar de coser esta parte de abajo ahora voy a colocar esta pieza aquí arriba y voy a dar las puntadas ahora sí tomando solamente esta parte de adentro dando las puntadas de lado a lado por toda la orilla y la parte del centro terminando de coser las piezas tenemos lista nuestra hamburguesa y ahora sí le vamos a colocar el detalle final que es este arito para usarlo como llave esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial